A nombre de la Comisión de Igualdad de Género, celebro la presentación de este dictamen en el Día Internacional de las Mujeres y reconocer el trabajo de mi compañera diputada Mildred Ávila Vera por ser quien presentó esta iniciativa. El proyecto de decreto puesto a su consideración adiciona la fracción vigésima tercera al artículo 49 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia con el objeto de garantizar que en las secretarías de seguridad o análogas se creen grupos policiales especializados en atención a la violencia en razón de género. Esta es una propuesta de avance para la protección de las mujeres e implementación de mecanismos y estrategias con la finalidad de garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Con el presente dictamen, damos cumplimiento a diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos como es la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, la CEDAW. Dicha convención recomienda promover la integración activa y visible de una perspectiva basada en el género en todas las políticas y programas en materia de violencia contra la mujer, alentar vigorosamente, respaldar y aplicar las medidas y los programas destinados a desarrollar los conocimientos y propiciar la comprensión de las causas, las consecuencias y los mecanismos de la violencia contra la mujer entre los responsables de la aplicación de estas políticas, como los funcionarios encargados del cumplimiento de la ley, los miembros de la policía, los asistentes sociales, el personal médico y el personal judicial. Y establecer estrategias para impedir que las mujeres víctimas de la violencia vuelvan a sufrirla por la exclusión de su género. En las leyes son las prácticas de aplicación de la ley y los procedimientos judiciales. De esta manera, seguimos incorporando el enfoque de género en cada una de las esferas encargadas de la seguridad de manera diferenciada y atendiendo a las necesidades de las mujeres, pues un concepto de seguridad donde no existe distinción ni se consideran los factores de riesgo o los mecanismos y efectos que los comportamientos violentos producen de manera particular en las mujeres, constituye una forma de discriminación indirecta. Con este dictamen, se fortalecen los programas de capacitación y formación de las policías en las entidades federativas en materia de violencia contra las mujeres y niñas. También se da cumplimiento eficaz a las órdenes de protección con la acción coordinada de las autoridades estatales y las dependencias encargadas de la Procuración de Justicia. Y se proporciona a las mujeres víctimas de violencia una mejor atención por parte de las autoridades contribuyendo a garantizar su acceso a la justicia. Sin duda alguna, esta legislatura de la paridad de género ha avanzado en el marco normativo en materia de derechos humanos de las mujeres, tanto en la igualdad de género como en la vida libre de violencia. Por ello, es indispensable que todas las autoridades desde el Ejecutivo hasta el Poder Judicial cumplan con estos mandatos de ley para que no sea letra muerta, pues aún estamos ante este panorama donde las mujeres que se atreven y pueden denunciar enfrentan la nula capacitación y la falta de perspectiva de género de las y los servidores públicos encargados de la seguridad ciudadana, es decir, cuerpos policíacos que no aplican protocolos de atención a mujeres víctimas de violencia, que minimizan los acontecimientos y, peor aún, que brindan la atención a los agresores, negando la justicia para las víctimas. Todas las mujeres que denuncian y que su vida e integridad está en peligro deben ser protegidas. Sólo de esta manera se asegura la prevención de más feminicidios. Con una capacitación con perspectiva de género obligatoria a las y los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se establece la obligación de proteger inmediatamente a las mujeres, niñas y niños víctimas de violencia y de garantizar su integridad y seguridad física. Es por ello que en este Día Internacional de las Mujeres les convoco a votar a favor de este dictamen que tiene como fin la protección de la vida e integridad de las mujeres y niñas. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada Rojas Martínez.